¡Vamos! ¡Y millonario entrando en la planta! Ahora sentamos en la planta por favor chicos Ya lo sentamos Ahora sentamos en la planta arriba por favor ¡Cuidado! ¡Que millonario tiene que dar respuesta! ¡No es mío! ¡A la madre dentro del suelo! ¡Un herido! ¡Y millonario persigue a la rima del gordo! ¡Y se da la planta! ¡Y persigue en el coño! ¡A la rima! ¡A la rima! ¡Dios mío! ¡Millonario de que está llanto! ¡Millonario de suelo con mucha fuerza! ¡Cabando los puertos y con tantos graves! ¡Y ahora muy importante! ¡Todos los amigos! ¡La segunda energía que tenemos en la planta! ¡Es para evitar a morir de la gente! ¡Que se está llegando! ¡Ven a la venta del suelo! ¡Ven a la venta del suelo! ¡A la suelo de suelo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡ aan! ¡Ven a la venta del suelo! ¡Operante por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven a la venta! ¡Ay! ¡A la venta del suelo! ¡A la venta del suelo! ¡A la venta del suelo! ¡Molita! ¡Molita! Con Char race por aquí ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita no venden!! ¡Maldita! ¡Maldita no vena por aquí! ¡Nasias! ¡Gradios! ¡No tiran pequeña! ¡Va a ser q 4 40! Un fuerte aplauso para la ambulancia Que se despide del final más cercano Y no hay el tigre de cualquier demanda Los guarda, amigo de nadie Y no hay nada más cerca Y no hay nada más cerca Y no hay nada más, no hay nada más Y no hay nada más cerca Y no hay nada más cerca Y no hay nada más cerca Y se despide Y vamos a perder laawatnis installation Mario se conecta del Хорошо Y la boda de enfoque Con un azul brazo I think... Siempre ha pasado Un puesto en lo que voy a vender Una ¡Dios! ¡Dios!